Buenos días, estamos en Kilruane, que está a unos 7 minutos de Roslar, que es donde llegamos nosotros en el ferry, y de donde han partido anoche Loli y José, los tratamundos, y aquí hemos pasado la noche, mirad. Es el aparcamiento de un pub, que está ahí, y aquí, en este pub, te permiten estacionar y pernoctar, si consumes algo, evidentemente, y bueno, como ayer estuvimos cenando con ellos, pues aquí es donde hemos estado aparcados, y bueno, no se está mal, del todo hay un pelín de ruido a partir de primera hora de la mañana, pero aquí en los alrededores tampoco hay mucho, porque es una zona muy pequeñita, con el puerto al lado, y bueno, aquí nos despedimos de ellos anoche, hay una terracita, hay una camarera que habla español, también bastante interesante eso, y continuamos ruta. Aquí nos hemos venido a comer. Carlos, ¿cómo está? María de Vestida, y yo. Vamos, porque viene siendo calor, calor, el justo. Ninguno, además ha bajado la niebla, porque cuando hemos llegado hacía sol, no es que hiciera calor tampoco, pero por lo menos hacía sol, pero es que la gente se está bañando, es que a mí me da frío verlos. Mira, mira la gente, día de playa. Qué niebla, que ahora mismo las gafas se me están mojando con la... Y el pelo, a mí se me está empapando el pelo. Con la niebla. Y aquí hemos venido porque hay unos acantilados, que bueno, pues no sé si se verán bien con la cámara. Están, están. Sí, allá al fondo, se ve un poco por allí, y otro por aquí, pero bueno, era venir a echar aquí el día. Y ahora continuamos. A mí me parece una playa muy bonita. Pasa que el día no acompaña nada. No, pero bueno, ya la hemos visto, porque a ver, se puede ir andando por esta ruta aquí, por donde viene el perrito este con el palito. Sí, por allí, por donde va el perrito. Bueno, pues se puede ir andando, yo entiendo que hasta el otro lado de la playa, por una pasarela de madera. Pero bueno, ya lo hemos visto. Así que, como está el tiempo así tan revuelto... ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace el fresco, eh? Sí. De las manos se queda fría. Vamos al próximo destino. Sí, aquí estamos. Es que me veis así, porque estoy mirando que estoy viendo una furgo que está subiendo ahí arriba, pero no, tiene que dar la vuelta. O sea, que no se puede subir más arriba. No. Pues vamos a ver si vemos una abadía. En ruinas, importante. En ruinas, como casi toda la que hay por aquí. Pero qué bonita es Irlanda, de verdad. Sí, súper bonita. Qué bonita es. A ver qué tal está. Esta ciudad es Waterford. Esta mañana pasamos por aquí, pero al final decidimos que no paramos. Le llaman la ciudad vikinga. La verdad es que las ciudades cada vez nos están costando más. Porque es difícil parar, aparcar. Y luego, yo creo que Irlanda lo más bonito que tiene son los paisajes. Y aquí llegamos al puerto. Que también es una de las razones por las que esta mañana decidimos que no parábamos. Que es porque hay cantidad de grúas. Todos estos parkings que se ven por aquí, nosotros no podemos aparcar, porque tienen la barra de Gálido. El único parking que vimos que sí podíamos utilizar costaba 4,50 euros todo el día. Y está bastante lejos. Y está bastante lejos. Entonces, bueno, pues eso. Digo esta mañana porque, claro, esta mañana pasamos por aquí antes de ir a la playa que os hemos enseñado. Y seguimos pensando lo mismo, que no vamos a parar. Aquí vais a ver la torre del reloj. ¿Por qué le llaman así? Porque tiene un reloj. ¿Y por qué es la torre? Eso sí. Bares, bueno, bares que no son bares, que aquí son pubs, hay por todas partes. Eso sí que es verdad, ¿eh? Sí. Aquí sí que nos falta donde tomas una cerveza cuando te apetezca. Y muy chulos. Y muy bonitos, es verdad. Y colorines en las casas y en las puertas tampoco faltan. Es verdad, es que es otra cosa que llama mucho la atención, que ves una casa toda blanca, por cierto, que la hemos visto en la carretera, súper bonita. Y de repente tiene la puerta rosa chicle. A ver, hay más aparcamientos que hay aquí, pero... Sí, pero... Dos metros. Pero no nos dejan entrar. Y no será porque estén hasta arriba. Todavía nos queda mucha Irlanda por ver. Pero cuando acabemos haremos nuestra reflexión de lo que nos ha parecido Irlanda para el autocaravanismo. Y con esto, pues hemos terminado nuestra visita en autocaravana a Westford. Por dejarlo un poquito grabado así en la memoria, para algún día poder ver lo poquito que sea el paso por la ciudad. Pero sí, es verdad que la ciudad nos lo pone muy difícil. La verdad que sí. Y en este país más. Sí, es complicado. Seguimos la ruta. Vamos. Este puente es una chulada. Es un pedazo de río, ¿eh? Sí. Es que se ve por ese lado. Le vamos a meter a Jesús la cámara. Nos dirigimos a ver la abadía de Tinter. Y bueno, pues la vamos a descubrir juntos. Claro. Pues ahí está. Ya solamente la entrada es súper bonita. Esta es la abadía. En principio se ve todo cerrado. Bueno, en principio esto lo cierran a las cinco y media. Cuesta cinco euros. Entrar. Es que el terreno es súper grande, ¿eh? Tiene mucho terreno. Es muy grande. No tiene puente. Qué bonito. Qué bonito. Qué puente más chulo, ¿eh? Aquí se ve una vista grande. Y aquí el puente. La verdad es que lo que es el paraje es ser bonito, ¿eh? Muy bonito. Aquí arriba pone que hay una iglesia. Vamos a verla. Hay otros restos de la iglesia. La puerta está cerrada, pero bueno, siempre hay atajos, ¿no? Claro. Vamos a verla. ¡Gracias! Llamar atención lo pequeñitas que son las iglesias. Lo que sale de la piedra. Las talaveras son súper antiguas. Hay una de 1815. ¡Qué mal rollo ver esto así! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!